Se acabó el espera y ya tenemos el jailbreak. Este jailbreak es disponible para la versión del iOS la 9 hasta la versión más reciente la 9.0.2. Como puedes ver acá tenemos el iPhone 6S Plus y este teléfono tiene la última versión del iOS la 9.0.2 y acá tenemos el jailbreak. Tenemos lo que es Siria ya instalado. En este video les voy a mostrar cómo instalarle Siria en su dispositivo iOS, entiéndase iPad, entiéndase iPod Touch y entiéndase iPhone. Antes de comenzar con el video les quiero pedir disculpas porque estoy un poco ronco, estoy enfermo y ese es el motivo de mi ronquera. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como ya les había adelantado en el video hoy estaremos trayéndole el video tutorial en el cual les vamos a mostrar cómo hacerle jailbreak a tu dispositivo iOS. Este jailbreak es compatible con la versión 9 hasta la versión más reciente la 9.0.2. Este jailbreak también es compatible con todos los dispositivos iOS, entiéndase iPad, iPod Touch y iPhone. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador y vamos a entrar a este website para descargar el jailbreak. En la descripción del video te voy a dejar el link para que entres al website de la gente de Pangu y descargues el jailbreak. Y hay que darle las gracias a la gente de Pangu porque gracias a ellos este método es posible. Vas a seleccionar este botón que dice Download y vas a descargar el Pangu. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a seleccionar Ajustes, seleccionamos Ajustes y ahora nos vamos a dirigir hacia Touch ID y Código. Vamos a seleccionar Touch ID y Código, lo seleccionamos y las primeras tres opciones deben estar deshabilitadas como están en mi teléfono. Lo que es el bloqueo del iPhone, lo que es el Apple Pay, lo que es el App Store, iTunes Store, todo esto debe estar desbloqueado. Sencillamente tu dispositivo debe lucir como luce el mío, así todo debe estar deshabilitado. Ahora nos vamos a dirigir hacia la nubecita, el iCloud y lo vamos a seleccionar. Y como puedes ver, la sesión debe cerrar sesión como lo tengo yo. Después que haces eso, lo que vas a hacer es que vas a conectar tu dispositivo a la computadora. Luego que lo conectamos, vamos a poner nuestro teléfono en modo avión. Vamos a seleccionar el avioncito de esta manera y estamos casi listos. Ahora acá en la computadora vamos a abrir la aplicación Pangu y la vamos a correr como administrador. El programa debe reconocer tu teléfono. Como puedes ver, acá acaba de reconocer mi teléfono. Dice Pabelloni 6S. Y ahora lo que estaremos haciendo es seleccionando el botoncito de Start. Vamos a seleccionar Start y como puedes ver nos aparecen unas recomendaciones las cuales nos dejan saber que debemos hacer una copia de seguridad. Vamos a seleccionar el botón de la derecha. Seleccionamos el botón de la derecha y seamos pacientes. Vamos a dejar que el programa haga el trabajo. Vamos a dejar que el jailbreak esté instalándose. Como puedes ver, la barra, el progreso nos indica que va por 30%. Así que seamos pacientes. Ahora lo que está haciendo es una copia de seguridad de nuestro teléfono. Así que va por 4% la copia de seguridad. Cuando termine nos volvemos a encontrar. Está ya terminando la copia de seguridad. Como puedes ver, a un 100% listo. Ahora el progreso se está moviendo a 45%. Como puedes ver, en el 55% el teléfono acaba de reiniciar. Y ahora acá en 65% nos dice que desbloqueemos el teléfono. Aquí desbloqueamos el teléfono. Y como puedes ver, tenemos que poner el teléfono nuevamente en modo avión. Vamos a seleccionar el avioncito. Y vamos a dejar que el jailbreak siga haciendo el trabajo. En 75% se acaba de detener. Y nos aparece un mensaje que nos dice que abramos la aplicación del pango que se instaló en el teléfono. Vamos a seleccionar la aplicación. Y ahora como puedes ver, el jailbreak acaba de continuar. Va por 85%. Así que seamos pacientes. Se movió a 90%. Está haciendo el jailbreak. Usted lo que tiene que hacer es ser paciente. Está casi terminando. Y no puedo esperar para tener mi jailbreak. Eso significa que voy a poder instalar varias aplicaciones. Que extraño. Una de ellas se llama Kodi. Ahora, ya como puedes ver, acabo de terminar. Y podemos desconectar el teléfono de la computadora o el dispositivo. Como ya les había comentado, este teléfono tiene la última versión del iOS. La 9.0.2. Ahora vamos a desbloquear el teléfono. Y acá vamos a ver si tenemos Siria. Y como puedes ver, tenemos jailbreak. Así que lo que estaremos haciendo ahora es conectando el Wi-Fi. Vamos a conectar el Wi-Fi. Y ahora con la conexión, cuando tengamos Wi-Fi, vamos a abrir Siria. Y acá, como puedes ver, está preparando el archivo. Así que seamos pacientes. El teléfono, como puedes ver, acaba de apagarse y acaba de prenderse. Acaba de reiniciar. Lo desbloqueamos. Y vamos nuevamente a seleccionar Siria. Seleccionamos Siria. Acá, como puedes ver, y tenemos el jailbreak sin ningún tipo de problema. Y bueno, mis amigos, espero que me devuelvan ese cariño, ese respeto que yo le tengo a ustedes. Dándole like a este video. Como puedes ver, estoy enfermo. Estoy ronco. Y como quiera, estoy trayéndoles este video a ustedes. Para que puedan hacerle el jailbreak a su dispositivo. Así que denme ese cariño, denme ese respaldo. Y denle like al video. Y se los voy a agradecer. Y bueno, mis amigos, hasta aquí hemos llegado. Espero que el contenido de este video haya sido del agrado a todos ustedes. Y te recuerdo que estás viendo Pabellón y Network. Estuviste viendo cómo hacerle el jailbreak al iOS 9.0.2 en tu idioma.